Vamos a hacer estos ejercicios de estiramiento lateral y comenzamos por levantar la pierna hacia el lado. Poco a poco va a ir calentando y a medida que caliente pueden levantar un poquito más la pierna, siempre manteniendo la posición lateral. Hacemos 15 repeticiones de este levantamiento. La elasticidad es cuestión de paciencia y perseverancia. Eviten forzar los ligamentos y ahora la otra pierna la levantamos. También 15 repeticiones. A medida que se calienten los ligamentos, vamos a poder levantarlos con más facilidad. Bien, completamos las 15 repeticiones. Y vamos a hacer una segunda serie. Para esta serie levantamos la mano y unimos la mano y la pierna al lado. También 15 repeticiones. Bien, 15 repeticiones. Acompasando con la respiración. Bien, 15 repeticiones. Y ahora el otro brazo, lo mismo. Subiendo bien en forma lateral la pierna. Inhalamos al subir el brazo y exhalamos al bajarlo. Inhalamos y exhalamos en cada movimiento. A medida que está más caliente el ligamento. A medida que está más caliente el ligamento, se puede levantar con más facilidad. Ahora separamos las piernas. Y con las palmas vamos a tocar el piso. Y levantamos los brazos hacia arriba, palmas hacia arriba y palmas hacia abajo. Bajamos y subimos. Y vamos sintiendo el estiramiento de los ligamentos de las piernas. Y a medida que cedan, abra más las piernas. Y lo mismo. Subimos y bajamos brazos. Meta bien la cadera al subir los brazos. Procurando hacer una línea desde los hombros a los talones. Volvemos a separar las piernas. Esta vez conservamos las palmas al frente. Y desde esta posición vamos a hacer una flexión de brazos. Flexión de codos. Al tiempo las piernas permanecen separadas. Bajamos y subimos. Seguimos separando las piernas. Y ahora nos sentamos atrás. Y desde esta posición nos vamos a inclinar hacia el frente. Y seguimos el estiramiento de los ligamentos de la pierna. Mientras inclinamos el tronco hacia el frente. Ahora circunferencias. Circunferencias de ida y regreso. Tratamos de estirar bien la espalda en el momento de bajar. Y desplazarse en forma circular. Ida y regreso. Nuevamente levantamos la cadera. Y hacemos otro esfuerzo por separar las piernas. Muy bien. A medida que se relajen las separamos un poquito más. Bajamos. Nos sentamos nuevamente. Y ahora nos vamos a volver a inclinar. Pero con los brazos extendidos. Y subimos los brazos bien. Y los bajamos. Extendidos hacia el frente. Sientan la apertura de los ligamentos. Y haga un ligero esfuerzo por separar más las piernas. Muy bien. Levantamos la cadera. Y nos reincorporamos. Y está bien por ahora este estiramiento lateral. Recogemos las piernas. Y bueno.